Piensen en esto, pues como pueden ver aquí tenemos ya el pescado ya cocido después de un par de horas, ya le agregamos sal, salsa inglesa, salsa magui y aquí tenemos ya los demás ingredientes, chile verde picadito, chile jalapeño verde picadito, cebolla, cilantro, jitomate y pepinos y lo vamos a incorporar todo obviamente, le vamos a poner un poco de aceite de oliva y a gozar, qué tal va a quedar hecho una verdadera delicia tanta cantidad que tuve que utilizar este recipiente, esta palangana nos va a quedar para mañana y nada, videos de un minuto mostrando este delicioso ceviche de pescado besucón de los lagos de Manitoba único piensen en ello y esperen el siguiente video con el resultado final gracias